¿Te imaginas seis negros de barrio, humildes, un sello independiente y de repente la canción sonando en el mundo entero? La explosión del tema nos abrumó a todos. El mantra, patria y vida. Homeland and life. Patria y vida. 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 El internet ha sido la herramienta esencial para todo el trabajo que hemos hecho. Más de 300 millones de hashtags en un TikTok. Empezamos a hacer portada de los periódicos más importantes del mundo entero. Y sin un peso de promoción. Patria y vida. ¡A mi Cuba libre! ¡A mi Cuba libre! ¡A mi Cuba libre! Y de pronto... Me llama Yotuel y me dice, vamos a ir a conocer al presidente Biden. Y yo, ¿qué? El gobierno de Cuba denunciando el video una y otra vez nos tumbaron las redes sociales. El día del estreno de la canción Cuba tumba el internet en toda la isla. A partir de la canción de Patria y vida se hace más fuerte la represión con nosotros. Nos estábamos convirtiendo en los enemigos número uno. Y nos dijeron que teníamos orden de secuestro. ¡A mi Cuba libre! ¡A mi Cuba libre! Es la primera vez que una canción inicia una protesta. David contra Goliath. Pero en este caso, David tenía una canción como tirapiedra y el lanzamiento fue directo al ojo del gigante. Patria y vida vino a inspirar al mundo de lo que la música es capaz de hacer. Patria y vida!